que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sonda una ficción que toda la vida es sueño y los sueños sueños son que es la vida ahí guárdatela ahí voy a buscarlo vale quédate ahí defendiendo a 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